5 películas anime Top kawaii Top kawaii de Juanlu No, no, creo que no va a sorprenderle a a nadie este top pero bueno, como dice Josepe vamos a hacer la presentación, ya es la tercera semana que hago un top un top 5 de género, de estilo de película ya hicimos el primero sobre películas de la guerra de Vietnam a mi me parecen las mejores películas bélicas y la semana pasada hicimos el top cine bizarro, pero muy bizarro que a eso por lo menos tu madre ahora mismo por algo luego volveremos que Álvaro tiene que contarnos cositas y bueno como ya ha comentado Josepe, este va a ser un top 5 de películas de anime mi top 5 es decir, no hay muchas sorpresas de hecho, son las más clásicas pero bueno, son mis favoritas y he añadido una que a lo mejor no se espera tanto como por ejemplo la de los primeros puestos y me voy al puesto 5 hay dos películas que son del mismo director y no he repetido Ghibli porque podía haber repetido Ghibli lo que he hecho es coger dos de Katsuhiro Otomo y la primera de ellas es Steam Boy esta película de estilo Steam Pan localizada en la revolución industrial que mira, estábamos hablando de progreso tecnológico y demás la revolución industrial también supuso la pérdida de muchísimos puestos de trabajo como las cadenas de montaje y demás y bueno, Steam Boy yo la he elegido porque la historia me gusta mucho parece que tiene un guión muy sólido con un rollo muy clásico pero esta película para mí a un nivel estético y audiovisual parece no tener fin es decir un uso del 2D solemne impresionante mezclado con un 3D que no canta tanto que ese es mi problema con el anime el uso del 3D cuando lo hibridan con el 2D y pasan los años luego queda muy mal yo creo que esta película la han vestido estéticamente muy bien y ya digo es decir todo lo relacionado con la maquinaria del personaje de todo lo que él inventa me parece que audiovisualmente la única película que la he estado viendo diciendo es que me parece que no hay límite en la animación en este plano en el que estoy viendo porque me parece que Katsuhi Hirutomo que es un maestro en esta película dijo venga una historia sencillita pero estéticamente voy a hacer una bomba atómica y la película es magistral hay mejores hay mejores que podía haber yo puesto pero quería poner Steam Boy porque es una película que yo creo no se le ha dado el valor que merece y es muy a reivindicar ese sería el top 5 el número 5 dentro del top la 4 a lo mejor algo le suena le suena perfect blue de Satoshi Kong además usted siempre sabe que yo también tengo debilidad por esta película la historia esta de una chica con problemas de salud mental bastante importantes que no no quiero explicitar mucho por si alguien todavía no la ha visto pero es maravilloso perdón es actriz no cantante o ya no recuerdo si también era actriz era actriz no era una era una idol era moca atriz moca atriz moca atriz moca atriz sí sí vale 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 pues a ver Satoshi Kong todo lo que he visto de él bueno ya hay millenium actriz me parece maravilloso y fue una pena que falleciera tan joven pero es que perfect blue me parece una película magistral que habla mezcla la sordidez y la y la elegancia para hablar de un tema muy complicado y bueno otra película con nivel estético es impresionante y nada más que tenemos que ver la estela y la influencia que dejó en películas de Arren Aronofsky como Requiem por un sueño una de mis películas favoritas Requiem por un sueño y Aronofsky es de mis directoras de cabecera pero fusiló un plano calcado como el de la bañera que se ve por ahí y bueno y luego a la hora de rodar cine negro compró directamente los derechos de Perfect Blue para no meterse en lío porque es casi la misma historia es casi la misma historia y mira que cine negro en la película claro, claro cuando estábamos viendo cine negro y conocíamos Perfect Blue decíamos es que es la misma película y una vez más repitiendo planos incluso de la película claro, por eso él fue listo se agenció a los derechos en Estados Unidos y no se metió en problemas pero es que lo dice y dice tío te gusta mucho Satoshi Konji aquí en esta película ya no has cogido planos como Enrique por un sueño no, no es que has cogido la película entera Juanlo yo creo que en lo de la historia de este señor el de cine negro el de Anarovsky con Perfect Blue hay que mirarlo bien porque creo que hay más movida de lo que creo que hay más mierda porque yo tengo entendido que el Satoshi Konji se mosqueó bastante con este señor y lo comprendo lo comprendo tendría que tener la historia pero sé que la historia de cómo pasó eso es bastante interesante a ver si la semana que viene podamos buscar el artículo donde lo leí y si queréis lo toquen de fondo yo personalmente te diría tío no por criticar de tu gusto pero yo para mi gusto yo de Satoshi Konji no me hubiese quedado con Perfect Blue para mí su película no Millennium Astrid me parece su mejor película Millennium Astrid muy buena y sobre todo para la gente que le gusta el cine me parece una peli muy buena muy buena sobre todo me parece que es de la que mejor dirigí esta porque hay que tener cojones bien gordos para dirigir eso de esta forma en animación si 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 no no yo era un virtuoso vamos pero bueno yo de varias de ellas que me parecen magistrales he elegido esta mi favorita Josepe no me ponga en duda más por favor en evidencia en público venga y ahora vamos por la tercera evidentemente de Ghibli tenía que caer algo iba a caer más de una porque aquí podía haber puesto El viaje de Chihiro podía haber puesto Porco Rosso podía haber puesto Mi vecino Totoro o Ponyo en el acantilado que no es tan conocido pero a mí me encanta pero he puesto La princesa Mononoke porque La princesa Mononoke me parece una obra de arte impresionante me parece el zenith hay quien dirá que es Chihiro pero me parece el zenith de Hayao Miyazaki como director la historia que cuenta su estética el mensaje que transmite la emoción es decir me parece como ya he dicho una obra de arte una de los puntos culminantes dentro de de lo que es el anime japonés contemporáneo y otra de esas películas que me pasa con varias de Ghibli que llega un momento concreto en el que rompo a llorar porque me emociono mucho y ese momento ya al final en el que se están enfrentando los dos protagonistas a la naturaleza y él la coge por la cintura ella como diciendo estoy aquí a tu lado me parece magistral y tengo que mencionar a mi amiga Alicia Alicia Murillo que estuvo durante muchísimo 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 tiempo diciéndome ve a la princesa Mononoke que la veas que la veas y me daba muchísima pereza ponerme a verla y cuando la vi dije tenía razón magistral me parece impresionante ¿qué opináis de la princesa Mononoke y cuál otra de Ghibli porque la tumba de las luciénagas también pero no tenía ganas de sacarme los ojos por lo menos un inciso antes yo tengo una anécdota muy buena con la tumba de las luciénagas y es que yo la vi por primera vez cuando tenía 15 años y a mí esa película se me quedó marcada o sea yo lo pasé en una película que yo no podía dejar de llorar viéndola pero lo pasé angustioso lo pasé muy mal viendo esa película y mi yo de 15 años dijo si yo lo he pasado mal mis compañeros también entonces da la casualidad de que estábamos dando da la casualidad de que estábamos dando en esa época estábamos en la ESO estábamos dando justamente la guerra la guerra mundial no la guerra civil en historia y hablé con la profesora le dije Isma digo yo sé que esto no tiene nada que ver pero por tocar un poco más la zona mundial hay una película en la que también se ve los desgarros de la guerra y creo que podría ser muy interesante ponerla y demás muy divertida en realidad José Pedro dijo y ya hay una peli puta madre segunda guerra mundial vamos a ver claro Isma confiaba en mí no ha vuelto a confiar en mí después de esto la profe Isma que yo la quiero de aquí sin algún día del programa un saludo vaya yo la quiero muchísimo puso la película sin saber nada de ella ¿qué pasa? que ella al pensar que era de dibujo no se esperaba que la película fuese tan bestia y lo que pasó fue que ella no pudo aguantar la protección de la película y se tuvo que ir varias veces porque no aguantaba ver a los niños sufrir normal y yo eso a mí no se me olvida de decir hostia he dejado traumatizar a una profesora de 50 años en su carrera es que va a ser el que hago joder ya ves esto es una historia no es una anécdota esto es una historia durísima si 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 eso es lo peor que conociendo a Josepe estaba en su clase mientras todos lloraban como una perra partiéndose el culo si y diciéndome si seguro muchos compañeros me odiaban por eso pero yo ya ya sufría no podían hacerme más daño claro que sufran a ellos claro fue mi forma de vengarme muy bien ahora que bueno encima te vengaste con buen cine de manera que no se quiere si la verdad colé unas cuantas luego si queréis os cuento otro día más anécdota pero yo colé unas cuantas películas pues ya nos contarán más anécdotas algún día podemos hacer una sección así de anécdotas chungas relacionadas con cine que yo también tengo una cosa ese me gustaría me gusta me gusta apunto venga venga puesto número 2 que para muchos será el puesto número 1 y puedo comprenderlo volvemos con Katsuhiro Tomo ya lo había dejado a huevo y evidentemente tenía que ser Akira Akira el clásico de la ciencia ficción que revolucionó la animación revolucionó la ciencia ficción y revolucionó el cine en general Katsuhiro Tomo adaptaba su propio manga bastante más extenso recomendabilísimo también pero bueno esta historia de pandilleros que se ha convertido ya en icónica una vez más como digo a nivel estilístico a nivel narrativo la banda sonora estos pandilleros que se encuentran con un experimento del gobierno que utiliza uno de ellos como conejillo de India y la amistad entre los dos personajes principales acaba completamente destruida una obra una obra maestra como ya comentamos dentro del del anime probablemente sea la película más importante independientemente de que podamos decir que sea la mejor o no una vez más una animación en 2D total aquí nada de 3D alucinante ese Neo Tokyo que se ha convertido ya como en un icono de localización espaciotemporal yo es que ya poco más puedo decir Akira comprendo aquellos que dicen que es un poco densa que la recta final se hace un poco azarosa pero es que yo alucino es que yo alucino esa ruptura narrativa que hacen en la recta final ya con los personajes de de Kaneda y de Tetsuo enfrentándose me parece una obra de arte y una mención que luego hilaremos muy bien porque Katsuhiro Tomo no sabía cómo acababa Akira tanto principalmente en el manga pero para la película igual y a quien le pidió consejo y le dijo mira el final tiene que ser como el que vemos en la película Alejandro Jodorowsky que luego Álvaro tiene que hablarnos un poquito de él de manera que ahí está la conexión y bueno Akira segundo puesto y el primer puesto tiene que ser la que para mí en la película de animación japonesa mi favorita que es Ghost in the Shell la primera de 1995 dirigida para Mamoru Oshii que adaptaba el manga de Masamune Shiro lo destilaba muy bien porque el manga a mí me encanta pero es muy denso muy denso muchísimas anotaciones a pies de página una ciencia ficción muy hardcore muy potentorra que a lo mejor no es fácil de digerir pero a la hora de que Mamoru Oshii lo pasó a esta hora y media o dos horas que dura la película me parece que lo destiló genial le pasó un filtro en el que cogió la esencia y todo el trasfondo filosófico relacionado con las máquinas las inteligencias artificiales que ya se hablan aquí y una vez más pues lo que decimos nuestros amigos los nipones que a la hora de hacer una animación y un estilismo son únicos son impresionantes y Ghost in the Shell ya os digo mi película de animación posiblemente en general Abarcando Occidente también favorita y luego pues ya dio pie a una secuela que a un nivel estético está casi al nivel pero en el narrativo enflojea un poco y luego ya muchísimas series por ejemplo Ghost in the Shell Stand Alone Complex que es una serie precuela a mí me parece magistral Arise también pero lo que es la primera película la de 1995 sin remasterizar que luego hicieron el Ghost in the Shell 2.0 y le metieron animación 3D y quedaba horrible la que es en esencia la de Motoko Kusanagi la de Battle mi película de animación favorita y tenía que estar en el puesto número 1 de este top 5 de mi anime favorito y con esto termino muy bien Juanlu muy contento gracias un poco clásico para los frikis que somos sí, sí no, no he ido a lo obvio he ido a lo obvio pero es que eran las que yo quiero algunas no hacen falta reivindicarlas pero mira por ejemplo Steam Boy me vi en la obligación de ponerla porque me parece una película que es necesario revisarla que es una genialidad sí, sí sin duda sí, yo se lo había escuchado nunca no se lo había escuchado pues te la recomiendo Agu yo creo que te va a gustar mucho ya te digo ponte el trailer y echa un vistacito nada más a las imágenes que salen y es que alucinas alucinas sí, basta yo creo que tampoco la he visto la verdad no te voy a engañar pues a ti también te gustaría yo creo que es muy de tu rollo yo creo que la he visto de chicos pues revisarla revisarla no es tan antiguo Steam Boy yo creo que es del 2009 o una cosa así de manera que echarle un vistacito que yo creo que nos va a poner